Los voy a llevar conmigo de paseo, piensen en esto. Vamos juntos a recorrer esta área del parque. Aquí, luego luego donde se ve ya el cielo, están los acantilados que dan al océano. Bueno, nosotros vamos tranquilamente a pasear por aquí. Disculpen el sonido del micrófono, estoy tratando de que no se dañe. El sonido que siempre choca mi micrófono con el cierre de mis chamarras, ya lo han notado ustedes antes. Lo tenemos que hacer un poco rápido, porque tenemos poco tiempo. Una hora, en realidad tenemos una hora. ¿Y saben por qué? Quiero llevarlos a una parte del parque, que tiene tantos árboles que está muy oscura. Y algunos de esos árboles tienen casas de gnomos. Está precioso. Esta área yo no la conozco. La estamos recorriendo juntos. Para el que quiera disfrutarla. Miren, qué bonito mirador. Wow. Wow. Tengo ya que venir a hacer tomas, definitivamente. Para mi nuevo video. Sin lugar a dudas. Vamos a ver cuánto podemos hacer en 10 minutos. Como estos videos son en alta definición, ocupan mucha memoria. Miren qué hermoso, qué precioso, caray. Lo vuelvo a repetir. ¿Cómo no voy a ser feliz? ¿Cómo no voy a sentirme completo y absolutamente afortunado? Miren nada más el tronco de este árbol. Y es un árbol joven. Desgraciadamente el hombre blanco acaba con todo. Muchos de estos árboles milenarios el 90% desaparecieron. Ahorita se está intentando reforestar. Espero se logre. Miren, miren nada más. Wow, esto está... Uf. Ay, ay, ay. Qué cosas. Qué maravilla. ¿Cómo no voy a querer disfrutar esto con ustedes? Miren. Miren esto. Y aquí se llegan a ver orcas. Muy continuamente. Miren la montaña. Wow. Qué afortunado. ¿Y qué me costó venir aquí? Quince años. Quince años. Pero no, no me refiero a eso. ¿Qué me costó venir aquí el día de hoy? Nada. Nada. Tomar un autobús. Y ya. Miren esto. ¿No les parece impresionantemente hermoso? Es una delicia, ¿no? Una verdadera delicia a la vista. A los sentidos. Voy a buscar el sendero de regreso. Bueno, ya estamos en el sendero de regreso. Simplemente corté para ahorrar un poco de tiempo en la memoria. La memoria de video. Yo sé que el decidir venir por aquí me ha desviado mucho, mucho de este otro sendero donde están las casitas de los gnomos. así que en realidad no sé si me va a dar tiempo. Pero no importa. Puedo dormir mañana mismo a hacerlo. Perdónen el rechinido, ¿eh? Es mi mochila haciendo ruido con mi chamarra. No puedo evitarlo. Estoy tratando de acomodarlo, pero no. Al parecer no se puede. Miren nada más los parajes. Extraordinario. Extraordinario. Aquí voy a venir a hacer videos mañana, definitivamente. Ahí sentadito en la banca, miren. Con ese fondo, ¿qué les parece? ¿Aquella otra? ¿A alguno de esos troncos? ¡Wow! Tengo que venir con más calma. Y eso que voy a cumplir más de dos horas aquí cuando me vaya. Pero aún así es poco tiempo. No da tiempo de disfrutarlo todo. Y eso que no es un parque muy grande que digamos. Bueno. No sé, tal vez 15 minutos sea suficiente. Yo sé que muchos no van a seguir el paseo completo. disfrútenlo el que lo desee. Y para eso lo hago. Miren estos senderos un poco más. Estos no son senderos oficiales. Estos los ha ido haciendo la gente a través de los años. Y ahí adelante veo a un conejo. ¿Lo ven ustedes? Ahí está parado también. Justo en medio de la toma. Cuando me vaya acercando más, se va a ir. Ahí hay otro. ¿Ya lo vieron? Bueno, yo no sé realmente dónde estén las casitas de los gnomos. Lo ignoro por completo. Así que, pues tenemos que investigar. Ya me desvié. Hola conejo, ¿sabes dónde están las casitas de los gnomos? Bueno, seguramente los tendré que encontrar en algún momento. Y cuando los encuentre, cortaré esta parte del video para hacer uno especial con respecto a las casitas de los gnomos. Aquí están las casitas de los gnomos. Piensen en ello.